Chicos y chicas, bienvenidas a un videito rapidito para mandar saluditos, los saluditos están al final del video Hola chicas Y aquí es solamente para mencionar que este video fue una petición de una hermosa chica por su cumpleaños Así que feliz cumpleaños hermosa, Dios te bendiga Feliz cumpleaños Y te cumpla todos tus deseos, ok? Así que las dejo con el videito, espero les guste el mix Y seguimos con los saluditos Es un video para un mix Para el 4 de julio Para el 4 de junio El día de la independencia en Estados Unidos En el día de la independencia en Estados Unidos Muy bien Este videito es para mandarle saludos a muy especiales A Judith Menaya Damaris Makeup Julio César Polito y su esposa Ari Solís Sí Dile hola Julio César Hola Julio César Dania Núñez Gianjerr Casteni Barrera Araceli Flores Geray de la Cruz Talita Kumi Saludos a todas, muchas gracias Es un video muy rápido, muy sencillo Pero feliz de estar por aquí Saludos Saludos Saludos